Presentan P1 ités Terror É é é é é ¿Cómo dormiste anoche? Ahora, después de la carrera. Anoche, bueno, llegué a casa a eso de la una y media, nos vinimos con Boemi, que vive acá no muy lejos. Y bueno, viste, llegué a tu cama, me pegué a un baño, fui un poquito dormirme al principio, pero bueno, después sí dormí bastante. Fue las primeras 7, 8 horas de sueños reales en los últimos 3, 4 días, ¿no? Porque entre los compromisos, la adrenalina, obviamente en carrera no traté, pero no pude dormir. Así que bueno, fueron las primeras horas de calidad durmiendo. Es un gran resultado, es algo que soñé por muchos años. Por momentos parecía que estaba de nuestro lado, liderando casi más de 12 horas, pero bueno, es una carrera muy difícil, ¿no? Y creo que bueno, el segundo puesto fue lo que merecíamos y fue un gran resultado también. Haber lidiado con todos los problemas y haber llegado al podio junto con toda otra, fue algo muy lindo estar en ese podio. Es impresionante, con la gente atrás, compartiendo con grandes compañeros de equipo. Es, sin lugar a dudas, mi resultado más grande dentro del automovilismo. No se compara con nada, ¿no? Porque la exigencia de Le Mans y la exigencia de estos autos, del MP1, sobre todo en esa carrera, es enorme. Y estos últimos 2 años, la verdad que ha sido para mí todo aprendizaje y he ido creciendo como piloto mucho, ¿no? Y la noche anterior, a Le Mans, ¿cómo dormiste? ¿Con qué te fuiste a dormir? ¿Con qué idea? ¿Con qué cosa en la cabeza? No, la noche anterior, a Le Mans, dormí bien. Obviamente, ya pensando un poco en la carrera y, digamos, cómo se podía dar, pero, digamos, tampoco es fácil imaginarse algo, ¿no? En ese momento también sabía de que el Auto 8 durante la semana había sido un poquitito más que nosotros. Sabía que iba a ser difícil, sabía que para ganar a Le Mans había que ganarle a Alonso, había que ganarle a Bohemi, a Nakajima, a la mayoría de personas que estaban también a favor de que Alonso ande bien y todas las, digamos, si se quiere decir, las fichas se habían puesto sobre él, ¿no? ¿Eso a ustedes los hacía correr como más liberados o al revés? O sea, ¿la presión la tenía él o la presión ustedes también la tenían porque tenían que ir a correr con él? La presión, yo, me parece que todo el mundo la tiene. Obviamente, cuando yo digo favoritismo, es porque, bueno, obviamente, Fernando tiene una imagen y es un piloto que al llegar al equipo se le dio muchas posibilidades, en sentido de girar mucho, fue el que más giró a Alemán de todos los pilotos de Toyota, fue el que más se le puso goma, o sea, se hizo para que llegue bien y llegó muy bien a Alemán y después demostró lo que demostró y lo que todos sabemos de Alonso que no lo voy a decir yo, solamente. No tengo que decir nada para explicar lo que es Alonso como piloto. Yo puedo decir que como persona fue excepcional estar con él, en el día a día, ahí en la sala de pilotos, una persona excepcional, súper divertida. Y nosotros llegamos, obviamente, sabiendo de que habíamos hecho un trabajo previo y que, bueno, como en Spa fuimos lo más rápido, en Le Mans, después de la primer tanda del miércoles, es como que caímos en un pozo, en el balance del auto y no lo pudimos recuperar más. Y no nos pudimos sentir cómodos, entonces fue un poco eso lo que nos intenció en la carrera, sobre todo de noche y después con algunas penalizaciones también, perdimos prácticamente un minuto y que después ya era muy difícil recuperarlo. ¿Había como una idea de no frenarse entre sí luchando, sino si uno venía más cómodo darle paso? ¿Esa era la idea? Sí, sí. El mensaje del equipo fue claro, nos dijeron que nos iban a dejar correr, pero que no había que, en ese afán de querer ganarle a tu compañero, entrar en una zona arriesgada o arriesgar el auto y arriesgar sobre todo el resultado de Toyota, que era muy importante para, creo, para la continuación del proyecto y para un montón de cosas. Entonces, bueno, en su momento se largó, bueno, Mike fue un poquito más rápido al principio, después Boemi iba más rápido y se lo dejó pasar a él. Y bueno, fue lo que pasó al principio al inicio de carrera, que nos fuimos intercambiando posiciones, hasta que, bueno, hasta que después la diferencia empezó a ser un poquito más grande y ahí, obviamente, se tomaron, digamos, más preocupaciones de un lado o del otro, ¿no? Porque en condiciones uno a veces estaba para atacar y otras condiciones estaba para defender. Bueno, primer instint tuyo, Saner con Alonso, que también está bueno como medición para vos, ¿no? Te tocaba compartir pistas con él. Sí, 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 eso estuvo bueno. Fue difícil realmente porque me tocó, digamos, bailar con la más fea, como quien dice. El primer instint fue bueno, digamos, siempre mantuvimos contacto, en ningún momento él se alejó, en ningún momento yo me alejé. Fue una pelea intensa, digamos. Obviamente, después de eso, el mensaje del equipo fue, bueno, no... O sea, está bien que peleen, pero me parece que de un lado y del otro se arriesgó mucho y, bueno, fue ahí que, bueno, después, a partir de ese mensaje que me da el equipo y con la diferencia que llevamos en la noche, que tampoco era una diferencia real, o sea, era una diferencia que lo habíamos adquirido a través de un sector amarillo y también por la penalización que recibió Wemi por un exceso de velocidad, ¿no? Entonces, yo no me podía permitir ese error de entrar en penalización y, bueno, en la noche, sobre todo, el auto nuestro le costaba más y yo fui en un plan, digamos, tranquilos, sin arriesgar en ningún momento con el tráfico y, bueno, ahí fue Fernando cuando sí, Fernando arriesgó todo y... y, bueno, fueron dos mensajes distintos en realidad, pero, bueno, la carrera en ese momento era para sí, no se ganó ni se perdió en ese momento. Creo que era inevitable con el ritmo que tenía en el auto 8 que en algún momento de la carrera nos iba a superar. Bueno, vamos al primer steam. Vos hiciste uno más en tu turno. Sí. Cuando se baja el onzo vos parás pero vos no te bajás, seguís en pista. Claro. ¿Por qué se dio eso? ¿Qué fue lo que... No, fue porque siempre durante todo el fin de semana si hubo algo que me diferenció de mis compañeros era con el trato de la goma, siempre lograba exigirme y estar a un nivel bueno, incluso con gomas más viejas. Y fue lo que yo me concentré durante toda la semana. Yo nunca giré con goma nueva, por ejemplo. Entonces, sabía un poco cómo tratar el auto en esa situación. Y bueno, el equipo vio que a partir del cuarto stint seguía bien. Inclusive con Fernando que tenía gomas un poco mejores porque él la goma la pone después. Y yo inicio ya con la goma nueva y bueno, me toca hacer el último stint con Jack Azuki arriba del auto 8 con gomas nuevas y yo con gomas viejas. Igual así mantuvimos la diferencia. Y bueno, ahí ya sí camo y se sube tratando de aprovechar, digamos, esos stint que hice demás para después en algún momento de la carrera sí tener la posibilidad de utilizar un poco más de enamático. Al principio, la primera, el auto 8 paró una vuelta antes porque habíamos quedado que el líder iba siempre tener esa prioridad. En ese momento voy a venir adelante entonces se para para no parar los dos autos juntos básicamente y no perder ese tiempo. Y entonces ahí es más, siempre era una vuelta u otra y después con el pinchazo que tengo yo, tuve una pinchadura en uno de los stint. Eso corría un poquitito, digamos, la ventana de cuando nos paramos y ahí había siempre dos, tres vueltas de diferencia. Exactamente. ¿La pinchadura esa se produjo así? ¿De golpe la sentiste el auto estaba malo o alcanzaste a perder tiempo? No, no, no perdimos tiempo, no perdimos tiempo, digamos, tuvimos que parar antes, fue una pinchadura muy leve que el equipo empezó a ver la pérdida de presión y obviamente, normalmente hasta 1.3, 1.4 bar está bien, puedes seguir girando a velocidades normales porque alcanzamos casi 340, 350 kilómetros cuando baja un poco más el riesgo de que la goma explote y se desbande es muy grande y el daño en el auto también, así que digamos, no, no perdí tiempo porque no bajó nunca a eso, llegó cerca pero alcancé a llegar adentro para cambiar la goma y salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque ahí te subís y es donde se da todo esto de la diferencia de ritmo que tenía cada uno. Vos vas andando y vas sabiendo el tiempo que venía haciendo Alonso. ¿Cuánto te va descontando? ¿Vos tenés información todo el tiempo? No, ese fue el problema. Nunca tuve formación. La información mía fue clara después de la primera parada de ir tranquilo, de no arriesgar, minimizar. Entonces yo subiéndome el auto con una diferencia de ese momento de un minuto cincuenta y pico. Porque ya Alonso le había descontado mucho a Mike en su último stint. Claro, porque ya había llegado a estar a dos treinta, dos cuarenta. Claro. Y se había descontado a uno cincuenta. Entonces bueno, yo me subí y bueno, eso es lo que me faltó. Me faltó comunicación. Yo no sé si fue para no preocuparme, si fue para que no arriesgara o qué. Pero bueno, en ese momento yo pensé, viendo los tiempos que había hecho Mike y viendo los tiempos que venía haciendo yo, digo, vengo a ese mismo ritmo. Y bueno, ahí también cuando un poco empezó también el problema, cuando bajó la temperatura y el auto nuestro empezó a tener problemas, sobre todo con el tráfico, la goma delante se enfriaba y no logramos que entrar en una ventana de funcionamiento óptimo. Como sí lo pudo hacer el auto 8 todo el tiempo, porque tuvieron un auto más sólido adelante. Y seguramente el hecho de que yo me lo había tratado un poco más con calma, eso también la goma no le gustó. Pero bueno, lo que pasa básicamente es que la goma funciona entre una ventana, entre 80 y 90 grados óptimos. Entonces al bajar la temperatura de la noche, nosotros la goma bajó a entre 65 y 75 grados. Sumado a la ida de trompa que teníamos, mientras más vueltas pasaban, más fría se ponía y menos podíamos exigirla a la goma para calentarla. Porque la goma, digamos, uno dice, bueno está bien, pero si tenés pie de trompa la vas a arrastrar más a la goma, ¿no? Porque va más... Pero la goma no se calienta así. La goma se calienta a la hora de frenar, cuando le exigís con el freno, con la temperatura, con... Y no podíamos hacer eso, no le podíamos demandar mucho porque el grip era limitado. Entonces entramos en un círculo vicioso entre el tráfico y todo, que en el cual no nos costó. Nos costó y bueno, y penamos mucho durante la noche que bueno, después ya cuando a la mañana empezó la carrera de día, ya teníamos una diferencia. Y con un par de penalizaciones que sufrimos también, eso no se intenció. Es muy fácil con el tráfico perder uno, dos, tres segundos. Es muy fácil, una vuelta de tres minutos es nada. En vez de tirarte en un frenaje y pasar el auto superando con el riesgo que a lo mejor el auto no te ve o que... O cometer un error, esperás una curva o dos y bueno, y ahí automáticamente si es un GT perdés uno o dos segundos. Es muy fácil. Pero bueno, obviamente, digamos, los que de afuera no se ve mucho lo que va pasando. Yo en ese sentido tengo una tranquilidad enorme. Y aparte, bueno, obviamente sí, cuando aceleraba, digamos, no es que yo giraba tan bien en una vuelta rápida o un segundo, en el contrario. Yo creo que en tiempo real fueron muy parecidos los tiempos que hicimos rápido. Más allá de eso, yo sigo insistiendo, el auto nuestro no estaba bien porque después se sube Camus y pierde 40 segundos. Digamos, ellos siguieron corriendo al ritmo. El mismo el auto, digamos, se bajó Alonso y el auto 8 siguió corriendo a ese ritmo porque el auto estaba para ese ritmo. Alonso fue el más fuerte de la noche en su auto. No me arrepiento, obviamente sí. Y si me preguntan ahora si hubiera tenido más información y me hubiera exigido más porque el riesgo que utilicé en esos 4 stintes de noche fueron mínimos. Y bueno, obviamente que si yo sabía que realmente estábamos corriendo a ese punto hubiera seguido haciendo mi carrera como la hice en los primeros 4 o 5 stintes durante el día y como lo hice al final también. Correr remando ya es muy exigente. De noche es exigente pero hay buena iluminación dentro de todo, dentro de no ser en la parte de atrás. Un poco más de frío, las luces cambian mucho, no cuesta por ahí diferenciar entre un GT y un LMP2 o un LMP1 de atrás. Entonces eso te hace un poquito más, se te hace más difícil por ahí especular con el tráfico y saber bien dónde pasa o no. Es la parte más dura de la carrera seguramente, sí. Y para el piloto ir a 330 kilómetros por hora en Bolsán y frenar a cero de noche debe ser como una situación muy distante. Sí, 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 porque obviamente a 350 kilómetros frenar a primera, a una curva que se hace a 70 kilómetros, es, digamos, el límite, digamos, de error es muy chico porque si frenaste un metro más tarde a 350 kilómetros, digamos, eso en tiempo que no me hago palabras, eso es una fracción de milésima de segundo, en tiempo es 3, 4, 5 metros y es un ratito pasarse, bloquear y pasar y ahí a esa velocidad quedas afuera, ¿no? Entonces las velocidades van cambiando todo el tiempo porque nosotros con la distribución de boost que tenemos y cuando pasamos o no pasamos un auto se distribuye distinto, entonces va cambiando todo el tiempo, no es que llegas siempre a la misma velocidad y podés frenar siempre en el mismo lugar, ¿no? El tercer destino, ya es de día, vos ya habías visto lo que había pasado, ahí sí te subiste sabiendo que le habían descontado toda la diferencia y de estar a dos minutos pasaban a estar al revés casi, incluso cambiando la punta entre los japoneses y se habían pasado. Cuando me subo creo ya en ese momento ya había más de un minuto, si mal no recuerdo. 1.08 o 1.12 por ahí que estabas. Y bueno, ya digamos, si bien mi nivel de riesgo sobre el tráfico fue siempre a lo seguro más que todo porque, digamos, a veces uno está en condiciones distintas, o sea, siempre digo que por ahí Fernando no tiene nada que demostrar y seguramente si comete un error es Alonso y es más perdonable, ¿no? No, digamos, yo me sentí que no valía la pena arriesgar un resultado que era vital para nosotros el 1.2 por querer ganar en pista algo que no... Así que, digamos, obviamente entré a mi modo de carrera normal como entré al principio, buscando vuelta, buscando andar bien y en un buen ritmo, normal, sin cuidar por demás y bueno, ahí el auto funcionaba mucho mejor porque era durante días y bueno, fue dentro de las referencias, las comparaciones, fue mucho más equilibrada. Hay un destino que te está esperando. Para mí, digamos, primero es algo que siempre quise, digamos, me parece que el nivel de exigencia que se pone dentro de las carreras en Durance a un piloto es extremo. Estoy convencido que no hay nada igual en el mundo y si hay algún nivel de exigencia parecido dura solamente una hora, una hora y media, dos. Esto dura seis horas mínimo o 24 horas. Entonces, cuando a esa exigencia le sumás, a esa exigencia física, mental, de ir a un auto que, después de la Fórmula 1, debe ser uno de los autos más rápidos, le sumás el tráfico, le sumás la variante de tener cosas que manejás y que no manejás todo el tiempo, la improvisación, autos que van mucho más despacio que vos, eso se le suma todo y hace que sea súper exigente. No te puedes relajar en ningún momento. No es que, ah, y se cargas en Durance, vas tranquilo. Si vas tranquilo te pasa lo que me pasó a mí de noche por ahí. Entonces, es todo el tiempo exigirse. Y bueno, eso fue lo que a mí me dio como piloto, creo yo, un nivel mucho más alto de lo que venía en los últimos años, porque crecí mucho el nivel de exigencia. Demostrar de que puedo ir rápido también en un auto totalmente distinto y seguir creciendo, que es lo que yo quería. Así que estoy, digamos, para mí el hueco, para mí estas carreras y este nivel donde estoy yo, digamos, ha tapado ese hueco que quedó o esa herida que había dejado la Fórmula 1. Tener a alguien como Alonso, para mí uno de los mejores pelotos del mundo, sino él mejor o él más completo, fue una, digamos, él elevó la vara y obviamente nosotros como pilotos eso también nos jerarquizó, porque girar a nivel de él, estar a la altura de él, nos puso también en un lugar mucho mejor a nosotros, de decir, bueno, nosotros también, digamos, no nos quedamos atrás. Obviamente también sumó mucho como equipo, por lo que es Alonso y por lo que mueve también. O sea, la carrera de este año de Le Mans fue una de las mejores carreras de los últimos años, digamos, la cantidad de gente, de cómo se vivió, y eso lo generó Fernando, por lo que es como piloto y por lo que es como lo que ha generado en toda su carrera deportiva. Este supercampeonato vuelve a terminar en Le Mans. ¿Qué te gustaría pensar para esa carrera? Primero, hay un campeonato, digamos, por detrás, ¿no? Más allá de que todos queramos ganar de más. Nosotros en el campeonato no estamos lejos, porque ahí lo vamos a pelear con nuestro compañero y tenemos todavía posibilidad de ser campeón en el mundo, ¿no? No es que va a terminar en Le Mans y se va a definir ahí, seguramente. Bueno, de no ser que ellos sigan... Porque, bueno, en el SPA fue diferente, en el SPA terminan ganando ellos por una situación que podríamos haber ganado nosotros. A lo mejor Dios quiera que sea así en las próximas carreras y nosotros podamos recuperarnos y pelear por victorias. Creo que nos merecemos como Autos 7 ganar, porque hemos tenido 5 pole position y siempre nos falta un poquitito, ¿no? Entonces creo que eso lo vamos a lograr. Va a venir solo. Y Le Mans, el año que viene va a ser totalmente distinto, porque ya, de cierta manera, hemos cumplido con lo que necesitaba el equipo y, bueno, creo que vamos a poder correr un poco más, ¿no? Entonces creo que va a ser distinto. Para mí va a ser mi segunda Le Mans real, porque la primera fue muy cortita. Esta fue mi primer Le Mans real y con la experiencia que voy a ganar sumada todo el año voy a llegar mucho más hermanado con el auto y mucho más confiado. También lo mismo para los otros chicos, ¿no? Así que creo que va a ser distinta, va a ser distinta. Son 7 y media de la mañana y los ingenieros de Honda comienzan a llegar a cada uno de los autos para ponerlos en marcha. Estamos con el de Alexander Rossi, uno de los candidatos a ganar. El auto de Will Power también candidato a la victoria. Una curiosidad, la caja desarmada también en el auto de Power, definiendo las relaciones de caja para lo que será al mediodía las 500 millas de Indianápolis. Y aquí está la imponente Pagoda, la torre tan famosa.